de la economía a la alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Incremento de tasas menor al esperado. La Junta del Banco de la República decidió hoy elevar en 100 puntos básicos la tasa de intervención. Los analistas esperaban un alza de 150 puntos básicos. Analizaremos el tema con Sergio Olarte del Escocia Banco El Patre. Desempleo bajó, pero sigue alto. En febrero, la desocupación fue del 12,9% a nivel nacional, reveló hoy el DANE. Les contaremos a cuántos desempleados equivale esa cifra y por qué sigue en esos niveles. Crece el negocio de las ventas directas. Les contaremos cuánto crecieron las ventas de este sector, del que hacen parte reconocidas compañías y cientos de miles de mujeres que encuentran el sustento en las ventas por catálogo. Juan Fernández nos cuenta todas las cifras. Comenzamos esta emisión hablando de la decisión adoptada hoy por el Banco de la República sobre un nuevo incremento en las tasas de interés. Hasta hoy, la tasa de intervención estaba en el 4%, pero de ahora en adelante sube al 5%. Veamos las consideraciones de la Junta Directiva del emisor. La Junta Directiva del Banco de la República decidió incrementar en 100 puntos básicos la tasa de interés de política monetaria. Esta decisión se tomó por mayoría de 5 a 2, llevando la tasa de interés a 5%. Dos miembros de la Junta votaron por un incremento de 150 puntos básicos. En su discusión de política, la Junta Directiva tuvo en cuenta los siguientes elementos. La inflación total continuó su tendencia al alza y registró en febrero una variación anual de 8.01%, dentro de la cual se destaca el rubro de los alimentos, cuyo incremento anual fue de 23.3%. La inflación sin alimentos ni regulados aumentó de 2.49% en diciembre de 2021 a 4.11% anual en febrero. La invasión de Rusia a Ucrania podría intensificar las presiones alcistas sobre los precios internacionales de algunos bienes e insumos agrícolas, la energía y el petróleo. En este contexto, las diferentes medidas de expectativas de inflación han continuado en aumento. El equipo técnico revisó al alza su pronóstico de crecimiento para 2022 de 4.3% a 4.7%. Lo anterior implica que los excesos de capacidad productiva continuarían reduciéndose a un ritmo más rápido de lo previsto. Con la decisión adoptada el día de hoy, la autoridad monetaria reitera su compromiso con el retorno gradual de la inflación a la meta de 3% anual, para lo cual seguirá tomando las decisiones que sean necesarias. Lo que estamos viendo es que vamos retornando a ese escenario que tuvimos seguramente antes del escenario de pandemia, pero que a pesar de la decisión que se toma en el día de hoy, sigue siendo válido que las tasas de interés reales, medidas de distintas maneras, siguen siendo negativas y por lo tanto son proclives a un proceso de reactivación económica. No obstante lo anterior, el proceso de normalización está en marcha porque el interés más importante en este momento de la Junta del Banco es evitar que pueda existir alguna dificultad por el aumento de precios y por la pérdida del poder adquisitivo de los ciudadanos. ¿Pero por qué el Banco de la República elevó su tasa de intervención, pero menos de lo esperado por muchos analistas? Para analizar ese y otros temas, quiero saludar al doctor Sergio Olarte, economista principal del Scotiabank Colpatria. Doctor Olarte, buenas noches. Bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Víctor, muy buenas noches, un saludo muy especial para todo el equipo de Caracol y un especial saludo para todos los televidentes de Signo Pesos. Doctor Olarte, ¿a usted también lo toma por sorpresa esta decisión del Banco de la República? Es que todas estas noches estuve entrevistando a muchos analistas y decían, no, el banco fijo va a subir 150 puntos básicos y como usted ve, pues, el incremento fue menor, ¿no? Fue de 100 puntos básicos. Sí, ese es el problema de hacer futurología, Víctor. Creo yo que esa era la expectativa también la de nosotros en Scotiabank Colpatria, porque la inflación lo único que ha hecho es sorprender a la alza. Como el mismo Banco de la República dice, el crecimiento va bastante bien y la tasa de interés real de la economía sigue siendo negativa. Entonces, un poco los analistas lo que estábamos viendo es que no hay necesidad para tener esa tasa tan baja durante tanto tiempo y de pronto subirla más rápido hace que se tenga que subir menos al final porque se pueden anclar más rápido las expectativas de inflación que ya inclusive para el próximo año están en cerca de 3.6% según la última encuesta del Banco de la República. Pero el banco definitivamente lo que pensó es en su reconocido historial de gradualidad, de esperar a ver qué pasa tanto con el conflicto de Rusia y Ucrania, si baja la inflación, si se puede desacelerar el crecimiento y mejor no ir tan rápido, no va y sea que se les pase la mano. En este momento nosotros pensamos que eso puede costarles un poco más de lo que puede ayudar porque las expectativas de inflación pueden seguir subiendo, pero eso es lo que normalmente nos ha mostrado el Banco de la República desde que comenzamos con la inflación objetivo por allá en el año 2000. Ahora, doctor Olarte, entendiendo que subir las tasas de interés de manera agresiva genera un golpe sobre los bolsillos de los colombianos, seguramente de pronto podría tener un impacto sobre la actividad económica. En fin, hay muchos que dicen que de pronto el Banco de la República no está tan comprometido en este momento con la inflación, porque si no, como están haciendo otros bancos centrales del mundo, sin anestesia estaría subiendo tasas de interés por encima de los 100 puntos básicos. Usted ya ha visto lo que ha ocurrido con otros bancos centrales de la región que han hecho incrementos mucho más agresivos que el de Colombia. ¿Sí está o no está comprometido el Banco de la República con la inflación? Mire, yo creo que el Banco de la República nos ha mostrado desde que es independiente estar muy comprometido con la inflación. Y hay que aclarar de manera muy importante que subir hoy la tasa de interés 100 o 150 básicos no va a hacer que la inflación caiga en los próximos seis meses, porque el efecto inflacionario de los costos de Rusia y Ucrania, esos siguen ahí. Lo que necesitamos es que el Banco de la República nos mande la señal que en el futuro, el próximo año, sí va a ser que los agentes de la economía corrijan sus precios alrededor de la meta del Banco de la República. Pero como en este momento estamos llenos de choques, entonces yo creo que el banco dice, de nuevo, hacer futurología es muy difícil y que nosotros los analistas nos equivoquemos no es tan grave como que el Banco de la República suba demasiado su tasa de interés y produzca una desaceleración no anticipada. Ahora bien, ¿qué es lo que estamos pensando nosotros? Que es que no subir demasiado o no subir 150 básicos, por ejemplo, hoy la tasa de política monetaria lo que puede generar es que las expectativas de inflación se sigan desanclando y de pronto el remedio es más costoso que la enfermedad porque la gente comienza a seguir ubicando la inflación muy alto y ajustando los precios con esa indexación sin esa necesidad, digamos, de bajarlos porque le tienen susto al Banco de la República. Yo creo que debieron haber subido 150 y lo que vamos a ver seguramente es que si nosotros los analistas tenemos la razón, les va a tocar subir más rápido en el futuro cercano, pero recemos porque realmente como la mayoría de las veces la Junta tenga la razón y la inflación comience a ceder y no había que subir tanto esta tasa de interés. Pero, doctor, lo que usted me quiere decir es que decidieron no subir 50 puntos adicionales hoy frente a lo que esperaban ustedes los analistas, pero que tarde o temprano tienen que hacer ese ajuste, es decir, ¿veremos más incrementos? ¿Esos 50 de hoy se van a sumar a otros incrementos previstos a lo largo del año? Definitivamente lo que nos dijo el gerente hoy, Villar, fue vamos a seguir subiendo la tasa de interés. ¿Hasta cuándo? Hasta que logremos que las expectativas de inflación se vuelvan cercanas al 3% para el próximo año. Este año ya no hay nada que hacer, este año la inflación va a terminar por encima de la meta, pero el próximo año sí. Entonces, el problema es que si la inflación, que por ejemplo sale el próximo martes, el 5 de abril sale la inflación de marzo, nos sorprende otra vez al alza, seguramente el banco tiene que apurarle un poco más. Pero esperemos de nuevo que nosotros los analistas estemos equivocados, que el banco esté en lo correcto, y así no tenemos que ver una tasa de interés tan alta para la economía colombiana. Entiendo, doctor Olarte, entonces estaremos muy pendientes. Permítame un segundo, porque me gustaría analizar con usted también las cifras de desempleo, otra de las noticias económicas importantes, pero antes queremos darle un paso a las declaraciones del director del DANE. Y es que otra de las noticias del día fue el informe del mercado laboral, en el cual se reveló que el desempleo en febrero de este año estuvo muy cerca del 13%, cayendo frente al desempleo que tuvimos en el mismo mes del año pasado. Veamos estas explicaciones entregadas por el doctor Juan Daniel Oviedo. Pues tenemos que presentarle al país que la tasa de desempleo nacional para febrero de 2022 se ubica en 12,9 puntos porcentuales de la población económicamente activa, es decir, prácticamente 13 de cada 100 personas que están en la fuerza laboral están enfrentando el desempleo, lo cual corresponde a una reducción, en ese caso de 2,6 puntos porcentuales frente a la tasa de desempleo que teníamos en febrero de 2021, que corresponde al 15,5%. Cuando queremos entrar a caracterizar la población desocupada, el DANE estima, a partir de la GIH marco 2018, que en el país se identifican aproximadamente 3.213.000 personas que se encuentran en situación de desocupación, lo cual corresponde a una reducción de 496.000 personas que en 2021 estaban en el desempleo en el mes de febrero y ya no se encuentran desocupadas en el mes de febrero de 2022. Recordemos que para 13 principales ciudades del país la tasa de desempleo, en este caso en particular para el trimestre de diciembre de febrero, es del 13%, para 23 ciudades del 13,2%. Vemos a Quito como la ciudad con mayor tasa de desempleo y vemos a Villavicencio, Bucaramanga y Armenia, particularmente aprovechando que estamos en Villavicencio, enfrentando tasas de desempleo, en este caso, del 10,9% para Villavicencio, del 9,6% para Bucaramanga y del 8,8% para Armenia. Ese es el balance del mercado laboral durante febrero de este año. Continúo entonces con el doctor Sergio Olarte. Doctor Olarte, un desempleo ya un poquito por debajo en febrero del 13%. ¿Ya regresamos a la prepandemia o todavía nos queda camino por recorrer en materia de mercado laboral? Mire, todavía nos queda varios meses de sufrimiento porque no podemos volver a la prepandemia aún. Todavía hay muchos cuellos de botella, todavía hay mucha recuperación y reconfiguración de los procesos productivos. Y definitivamente, el dato de febrero, por donde se le vea, es una buena noticia. Bajó el desempleo, mejoró ese desbalance entre el empleo de hombres y de mujeres. Eso es una gran noticia, pero todavía nos queda un muy buen tramo por recorrer más o menos unos 600 o 700 mil personas que todavía tienen que conseguir ese trabajo para poder retornar a niveles de menores a 10% de desempleo, que era lo que teníamos en prepandemia y sobre todo el camino que estábamos yendo antes de que tuviéramos este choque del COVID-19. Doctor Olarte, muchos se preguntan por qué si la gran mayoría de los indicadores líderes importantes de la economía ya regresaron a la prepandemia, inclusive la propia actividad económica, el Producto Interno Bruto. Pero cuando uno mira las utilidades de los bancos, el consumo de energía, consumo de combustibles, el gasto de los hogares colombianos, en fin, casi todo ya regresó a la prepandemia. ¿Por qué es tan difícil bajar el desempleo en Colombia, inclusive a niveles de un solo dígito? Son muchas las razones. Unas son endémicas, históricas, digamos, y otras son de recomposición de la economía y otras de todavía tenemos problemas con la pandemia. Entonces comencemos con las históricas. Colombia tiene un mercado laboral supremamente inflexible donde despedir personas es difícil, pero recontratarlas es todavía más difícil. Entonces las personas o los empresarios, para definir otra vez, retornar como digamos a la normalidad y volver a tener toda la planta de empleo, tienen que tener mucha seguridad de que las cosas van bien y las encuestas todavía dicen que la gente está muy nerviosa acerca del futuro. Entonces eso hace que el empleo, sobre todo el empleo formal, sea bastante rezagado con respecto a lo que está pasando con la pandemia. Pero usted tiene toda la razón. Pues el PIB sigue creciendo. Hoy nos dice el Banco de la República que ya espera que crezcamos 4.7%. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros lo que vemos es que también hay una recomposición de cómo se están produciendo las cosas. La pandemia nos dejó muchos problemas, digamos, pero también muchos aprendizajes y es que se puede hacer muchos procesos, por ejemplo, como los que estamos haciendo ahorita, virtualmente, y para eso de pronto necesitamos, por lo menos en el corto plazo, menos personas. Entonces eso nos lo da la pandemia y lo último es que de todas maneras hay sectores que todavía están rezagados y un sector muy específicamente que es intensivo en mano de obra, que es la construcción. En la construcción todavía tenemos que recuperar una cantidad de empleo y de hecho el PIB de la construcción todavía está rezagado, que yo creo que es lo que nos va a sorprender positivamente durante el año. Doctor Olarte, generalmente comparamos tasas de interés del Banco de la República con inflación y comparamos crecimiento económico o contrastamos mejor crecimiento económico con desempleo. Pero sería muy interesante, y esa es mi pregunta, saber cómo se puede comportar el mercado laboral en un escenario de alta inflación, es decir, desempleo-inflación. Con una inflación tan alta, ¿será más difícil aún reducir el desempleo en Colombia? Eso es una excelente pregunta. Yo creo que es la pregunta que además todos los meses se hace el Banco de la República. Y la respuesta creo yo que va a ser dependiendo de dónde viene la inflación. Si la inflación viene por un incremento muy desbordado de los costos de producción, eso puede hacer que la recuperación del empleo se tome mucho más tiempo y terminemos desacelerando la economía. Que esa es una de las partes de la inflación en Colombia. Pero otras partes de la inflación de Colombia es que efectivamente tenemos mayor demanda. Si usted se fija, el consumo privado del año pasado fue particularmente alto, especialmente en el último trimestre del año, superando de manera muy significativa los niveles prepandemia, que lo que nos dicen es que la gente está consumiendo, le está alcanzando para consumir un poco más por las remesas, por la recuperación del empleo, por la informalidad, que todavía está supremamente alta. Y eso hace que no necesariamente esa inflación produzca muy rápido desempleo, porque la gente sí le está subiendo, por ejemplo, el huevo, pero lo sigue comprando. Entonces, eso hace que haya unos círculos viciosos hasta que el ingreso disponible de las familias no aguante más. Pero por ahora es una combinación de las dos cosas y sí, definitivamente creemos que parte de esa inflación lo que va a hacer es que reduzca el ingreso disponible de nosotros las familias y comencemos a hacer menos consumo, menos mercado, sustituyendo bienes, dejando de ir a restaurantes, dejando de ir a hoteles, que eso puede ser un problema para la economía colombiana. Por eso pensamos además que las tasas de interés deberían subir un poco más rápido para mandar esa señal de que no gastemos tan rápido todos nuestros ahorros y más bien gastemos de manera mucho más sustentable. Tarde o temprano, entonces la inflación le puede pegar al mercado laboral. Una última pregunta. Sí me gustaría de pronto que usted me diera una explicación sobre la recuperación de puestos de trabajo de las mujeres, porque siempre hablamos el año pasado que eran las más afectadas y a las que más se les estaba dificultando reingresar al mercado laboral. ¿Cómo se cerró esa brecha en febrero? Esa brecha se cerró cerca de tres puntos porcentuales. Todavía, por desgracia, la diferencia entre la tasa de desempleo masculina que es de cerca del 13% y la tasa de desempleo femenina que está por encima del 16% es bastante grande. Sin embargo, los sectores de comercio que normalmente son intensivos en mano de obra femenina y una parte del sector rural de la economía que también demanda mucho empleo femenino se está reactivando con la reactivación de la movilidad de la economía como un todo. Entonces, eso es bien positivo no solo por disminuir la brecha sino porque está perfectamente demostrado que el empleo o los equipos mixtos en las empresas son mucho más productivos. Eso le puede hacer mucho bien a la economía. Entonces, yo creo que los sectores que más están importando al nuevo empleo son sectores que históricamente normalmente son más demandantes de empleo femenino lo cual de nuevo es una buena noticia para la economía. Ojalá se siga cerrando esa brecha de género en nuestro país en el mercado laboral. Doctor Olarte, muchas gracias por ayudarnos a entender las dos noticias económicas más importantes del día. Víctor, muchas gracias a ustedes de nuevo por la invitación y una feliz noche. Desde el Escocha Bank, Colpatria. Hacemos otra breve pausa o mejor una pausa pero cuando regresemos espere cuál fue la decisión del gobierno de los Estados Unidos en relación con el petróleo. Ya les contamos. Regresamos, volvemos a signo pesos. En medio de la guerra en Ucrania el presidente Joe Biden ordenó usar las intocables reservas estratégicas de petróleo de los Estados Unidos. La medida es liberar un millón de barriles diarios durante seis meses con la esperanza de frenar el precio de los combustibles. Veamos. Más de cuatro dólares o cerca de 16 mil pesos colombianos cuesta un galón de gasolina en Washington. Hoy ese galón es un 40% más caro que lo que se pagó a comienzos de año. En otros estados como California el precio por galón sigue subiendo hasta seis dólares. Tanquear parece una locura para el bolsillo. Estoy tratando de manejar Uber pero esto me golpea. Es un poco duro. ¿Necesitan hacer algo? Sí, es un cambio gigante. Esta cuenta va a costar entre 40 o 30 y normalmente sería alrededor de unos 20 dólares. Este extraordinario salto de precios de la gasolina es consecuencia, a juicio de la Casa Blanca, de la invasión que Rusia lanzó sobre Ucrania. Incluso ha bautizado el incremento como el alza de Putin. La estrategia para ponerle freno es liberar un millón de barriles de petróleo diarios de la Reserva Estratégica de Estados Unidos por los siguientes 180 días. Más de 180 millones de barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo. Este es un puente en tiempos de guerra para aumentar el suministro de petróleo y aumentar la producción a finales de este año. Anuncio que precipitó la caída en al menos un 4% en los precios del petróleo, situando el barril de referencia Brent en alrededor de 108 dólares y el WTI en 103 dólares. Al echar mano a sus reservas estratégicas, Estados Unidos las dejará en su nivel más bajo desde 1984. En estos momentos, hay 568 millones de barriles en ella. Simultáneamente, la Casa Blanca instó a aumentar la producción de petróleo en el país, destacando que este año aumentará en un millón de barriles diarios y que se espera que aumente otros 700 mil barriles diarios para el próximo año. Pese a los golpes económicos, Estados Unidos no está dispuesto a aflojar las tuercas contra Rusia y hoy anunció nuevas sanciones, esta vez contra el fabricante de chips más grande de Rusia, Micron, así como contra otras 20 empresas y 13 individuos. Según expertos, en el corto plazo esta medida le servirá a Biden para frenar la escalada de precios, pero en el largo plazo para estabilizarlos requerirá aumentar el suministro de petróleo o reducir la dependencia en él. Desde Washington, Juan Camilo Merlano, Noticias Caracol. Gracias Juan Camilo, en más información la OCDE reveló un informe en el que asegura que Colombia es uno de los países con mayor nivel de desigualdad, con menor productividad laboral y con baja competencia empresarial entre 38 naciones que conforman este selecto grupo de Naciones Vianos. Los colombianos más pobres perdieron cerca del 30% de sus ingresos a raíz de la pandemia. Esta es una de las principales conclusiones del informe realizado por la OCDE a la economía colombiana. La caída de los ingresos fue concentrada entre los grupos de menores ingresos. Pero cada vez que se avanza en el informe el panorama es más crítico. En Colombia solo el 5% de los colombianos pagan el impuesto de renta. Los beneficios del IVA solo favorecen a los que tienen más recursos. Somos el tercer país con mayor desigualdad de todos los países de la OCDE y entre lo más grave la pobreza se hereda en nuestro país hasta por 11 generaciones. En el promedio de la OCDE digamos el camino para una persona que nace en el 10% inferior de la distribución de ingresos hasta llegar al ingreso medio de la sociedad es de unas cuatro y pico de generaciones. En Colombia son más que 11 generaciones. A esto se suma que el 60% de los trabajadores en Colombia viven la informalidad y el dinero que el gobierno le gira a los más pobres solo le llega al 15% de los hogares. Significa que un 85% de los hogares de bajos ingresos se quedan afuera de todo el sistema de protección social y eso demuestra lo que decía un problema de larga data. Y sigue la lista la productividad en Colombia es muy baja no hay la suficiente competencia empresarial las restricciones en Colombia no permiten abrir con facilidad mercados internacionales y la gran mayoría de colombianos no alcanzan a recibir ni siquiera un salario mínimo. Lo que la gente en realidad gana en Colombia se encuentra más o menos en el 90% de lo que son los ingresos promedios y este es un nivel muy alto en esta óptica. Entre otras conclusiones están que la mitad de la población adulta que llega a la edad de pensión no logra recibir una mesada. El sistema como está diseñado es bastante regresivo en el sentido de que casi un 2,7% del PIB se gastan en subsidios a pensiones de hogares que se encuentran en los sectores de altos ingresos. El informe que fue presentado en la Universidad Nacional también señala que en Colombia los más vulnerables no tienen acceso a una educación de calidad, que los colombianos no confían en sus gobiernos y a nivel ambiental que pese a las normas que se crean año tras año la deforestación en el país sigue aumentando. Ahora sí nos vamos a nuestra segunda pausa pero ya les contaremos cuáles son las expectativas relacionadas con los viajeros que se movilizarán durante la Semana Santa que se aproxima. Ya volvemos. Y llega la hora de las noticias del mundo de los negocios y de las empresas con nuestro experto de cada noche Juan Fernández adelante con su tema para hoy. Bienvenido. Buenas noches le voy a hablar hoy de negocios relacionados con esa modalidad de la venta directa de la que hacen parte cientos de vendedores independientes que está creciendo de manera constante en Colombia bajo esa modalidad de esos vendedores muchos de ellos mujeres ahora le doy datos en un momento trabajan compañías como Yambal como Avon Nueva Venta Fuller Leonisa Natura en fin son decenas de compañías que operan por esos canales las ventas de las 30 mayores empresas que usan ese canal de venta directa superan los 6,2 billones de pesos por lo menos durante el último año eso marca un crecimiento frente a un año atrás cercano al 15% y más del 30% frente a 2019 ahora el personal independiente que hace parte de todas estas compañías o que usan digamos este canal es de unas 2 millones 100 mil colombianos que se ocupan en este sector como personal independiente ¿verdad? de ese total casi el 84% son mujeres el resto hombres interesante Juan pero ¿cuáles son los productos más vendidos a través de estos canales? pues mire entre los productos que más han crecido en ventas directas están por ejemplo los productos de aseo y desinfección por este tema de la pandemia seguramente pero eso muestra que no solo es la ropa o el maquillaje los suplementos dietarios los sectores más fuertes dentro de la industria los que lideran esas ventas y usted ve también cada vez más jóvenes que han entrado a la dinámica de la venta directa donde la principal herramienta es el WhatsApp el de la venta directa cabe también dentro de ese término acuñado por las empresas ahora como la omnicanalidad que es ese modelo que combina canales digitales análogos y físicos también este tema de las ventas directas para poder llegar a los clientes y ofrecerles nuevas experiencias de consumo y en eso pues la venta directa también ha jugado un papel importante entonces es esta la movida de hoy con todo este crecimiento de los modelos de venta directa muchas gracias lo esperamos mañana con más movidas empresariales porque ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que ustedes siempre deben conocer antes de irse a dormir tasa representativa del mercado que regirá para mañana 3 mil 756 pesos con 3 centavos subió 7 pesos con 88 centavos el dólar el petróleo Brent de referencia para Colombia tuvo una caída de 4,88% se ubicó al cierre de la jornada en 107 dólares con 91 centavos por barril el precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio para mañana a 2 millones 12 mil pesos por carga el índice MSCI de la bolsa de valores de Colombia tuvo un incremento de 0,92% acción más valorizada Bancolombia con ganancia de 3,78% y la acción que más cayó Grupo Aval con un retroceso del 3,52% y ahora nos vamos con esta que es la cifra económica del día es la siguiente 1 millón 200 mil 1 millón 200 mil y corresponde al número de viajeros que se espera se movilizarán vía aérea durante la Semana Santa que se avecina los cálculos de Anato advierten que eso significaría un 12% de incremento frente a la Semana Santa del año 2019 cuando no había llegado la pandemia el mayor volumen sería de pasajeros en vuelos nacionales que llegaría a 834 mil además se espera una recuperación del 85% en la venta de paquetes turísticos a través de las agencias de viaje y antes de despedirnos los quiero dejar con este dato hablando otra vez de pasajeros para Semana Santa pero esta vez en buses intermunicipales los cálculos son de Adid el gremio de estas empresas y estos son o son las cifras más interesantes 2 millones 500 mil pasajeros se movilizarán en buses intermunicipales ya hay 38 mil vehículos disponibles para atender toda esta demanda los principales destinos para los que se están vendiendo tiquetes son en su orden Bogotá Medellín Cali Cartagena y Popayán así terminamos por hoy pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber recuerde esto es signo pesos la economía al alcance de su pantalla que tenga una feliz noche